Dios existe, y a ser sensible y compasivo Dios mío, compasivo hacia el sufrimiento y las necesidades de los demás Jesús abogó por la justicia, yo soy perrián, yo soy llorón También me tocó Pero también a veces le respondemos nosotros cuando alguien nos cae mal ¡Wow! Ahí no me gustó ¡Echemosle agüita! Mira, monseñor, por ahí dirá, ¿usted dónde estaba yo? Hablando con inteligencia Encuentro de mentes Hola queridos cristovidentes, llegó el momento del encuentro Estamos aquí con IA Una inteligencia artificial Pues acepté el reto Vamos a ver qué nos responde Les tengo unas preguntas aquí preparadas Vamos a ver qué nos responde ¿Qué es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial IA es un campo de la información que se enfoca en crear problemas y sistemas capaces de realizar tareas y normalmente requiere inteligencia humana El objetivo de esta inteligencia artificial es desarrollar algoritmos y modelos que puedan aprender, razonar, tomar decisiones, resolver problemas y mejorar su rendimiento con la experiencia todo de manera autónoma ¿Vean? Interesante, ¿no? Es un campo de la informática que se enfoca en crear programas y sistemas capaces de realizar tareas O sea, hasta ahora nos habla como de programación Las inteligencias artificiales pueden dividirse en dos campos principales A lo débil o estrecha este tipo de inteligencia artificial se centra en tareas específicas y tiene un propósito limitado Puede ser altamente competente en una tarea particular pero no tiene la capacidad para aplicar su conocimiento con otros dominios Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri o Alexa Son ejemplos de una inteligencia artificial débil O la fuerte o generar La IA fuerte tiene también la capacidad de entender, aprender y resolver problemas de manera similar a la inteligencia humana en múltiples dominios Esto está muy interesante porque entonces de pronto hasta nos pueden montar la competencia En teoría esta sería capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano puede hacer aunque todavía no se ha alcanzado una inteligencia artificial una IAIDA general en su totalidad Es el objetivo último de muchos investigadores en el campo de la inteligencia artificial Esto es interesantísimo mis queridos estudiantes porque nos puedes estar montando acá ¿Será que nos van a quitar el trabajo a las personas? Bueno, miremosle, preguntémosle, ¿no? A ver, IA ¿Vas a quitarle El trabajo a las personas? A ver, ¿qué no responde, cierto? Me dice que está generando la respuesta Esperemos que responda, responde muy rápidamente pero pues creo que tiene muchas cosas que hacer A ver, ya la tienes, ¿qué? Dice acá Como la inteligencia artificial Como inteligencia artificial no tengo la capacidad de quitarle el trabajo a las personas por mí misma Soy un programa de software Soy solo un programa de software desarrollado para responder preguntas y proporcionar información interesante Mi propósito es asistir, completar el trabajo de las personas, no reemplazarlas Ah, bueno, nos puede ayudar Es interesante esta respuesta Es cierto que la inteligencia artificial y la automatización están transformando muchos sectores y cambiando la forma en que se realizan las tareas, ciertas tareas Algunos empleos pueden ser automatizados o simplemente mediante el uso de la inteligencia artificial pero también se están creando nuevas oportunidades laborales en el campo de la tecnología y de la inteligencia artificial Así que entiendo que debemos tener como como pues acoplarnos un poco y tener también creatividad para nuevos trabajos nos toca también acoplarnos al trabajo con la inteligencia artificial Es importante recordar que la tecnología incluida, la inteligencia artificial es una herramienta creada por y para las personas Su impacto en el empleo y la sociedad depende de cómo se utilice y se integra en diferentes industrias y campos Muchas veces la inteligencia artificial se utiliza para mejorar la eficacia liberar a las personas de tareas monótonas, repetitivas y permitirle enfocarse en actividades más creativas, estratégicas y humanas Esto es muy importante Entonces, me está interesando mucho esto, mis queridos cristianos porque entonces nos puede ayudar a ser más creativos a tener estrategias y de pronto enfocarnos en cosas que verdaderamente necesitamos no automatización, sino tener también esa capacidad de un diálogo más empático con las personas Nosotros siendo personas, esa realidad humana, nos vamos a enfocar mucho más interesante Entonces, vamos a preguntarle al respecto, porque entremos como en la parte religiosa ¿Les parece? Porque, pues bueno, no va a ser competencia Entonces, vamos a preguntarle si Dios existe ¿Les parece? Yo creo que es una pregunta válida ¿Dios existe? A ver, ¿qué nos pregunta ella? A ver, ¿qué nos responde ella? Perdón ¿Dios existe? A ver, porque después me corrige la ortografía, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice acá? A ver, dice acá Listo, ahí me está respondiendo Sí, mucho, mucho, me está respondiendo muchas cosas Dice, la existencia de Dios es un tema filosófico y teológico complejo que ha sido objeto de debate durante siglos en diferentes culturas y regiones Eso es verdad, ¿verdad? Como inteligencia artificial no tengo creencias ni opiniones personales Porque no puedo afirmar ni negar la existencia de Dios Esto es muy importante Cosa que sí puedes hacer tú y cosa que puedo hacer yo O sea, podemos afirmar y negar la existencia de Dios O sea, acá nos está dando cuenta que una mente distinta, una inteligencia distinta, la mía Es artificial, la mía es gracias a Dios natural Puedo afirmar o negar la existencia de Dios Esta inteligencia no puede tomar decisiones Mira, está programada Es bien interesante eso porque tú sí tienes la capacidad de tomar decisiones Tu mente está diseñada para tener imaginación Está diseñada para tener también Bueno, memoria esta la tiene, me imagino Pues tenemos que preguntarle Memoria, imaginación Y también esos recuerdos desde las emociones que tú tienes Porque me imagino que una inteligencia artificial no tiene emociones Pero miramos, a ver Entonces dice acá La cuestión de la existencia de Dios es una cuestión de fe Y de perspectiva individual Las creencias religiosas espirituales Varían ampliamente en todo el mundo Y cada persona puede tener su propia comprensión o negación de la existencia de lo divino Hay quienes creen firmemente en la existencia de un ser supremo Una fuerza divina y se basa su fe en diferentes tradiciones religiosas o textos sagrados Otros por lado pueden optar en un enfoque más escéptico y agnóstico Sostienen que la existencia de Dios es una pregunta sin respuesta definitiva Nos está informando Es importante respetar las creencias y opiniones de los demás sobre este tema Ya que es un asunto muy personal y profundo para cada individuo Pues ahí yo tengo un poquito de diferencia con la inteligencia artificial Porque no es solamente el hecho de la individualidad sino también el de nosotros Es importante compartir también conocimiento Y de hecho yo estoy interactuando con ella Me interesa Sé que es un programa Pero me sorprende también con sus respuestas La diversidad de opiniones y creencias Enriquece... ¡Mire! Me dejó acá, guatónito La diversidad de opiniones y creencias Enriquece nuestra comprensión del mundo Y nos anima a buscar un mayor entendimiento y empatía Oiga, muy bien, felicitaciones Esto está interesante A ver, otra preguntita que le tengo acá Esto es bien interesante A ver si... ¿Qué nos escribe? Ya, Dios existe Ahora, ¿qué tal si les preguntamos así algo de teología? De teología Que le preguntaremos Por lo menos ¿Qué es el purgatorio? Vamos a escribir A ver, ¿qué nos responde? ¿Qué es el purgatorio? ¿Se le escribe bien? ¿Qué es el purgatorio? Y tal Ahí está Uy, esta le respondió mucho más rápido Acá dice El purgatorio es una creencia teológica Que se encuentra principalmente en algunas ramas del cristianismo Como la iglesia católica Según esta creencia, el purgatorio es un estado o lugar temporal Después de la muerte Donde las almas de aquellos que han muerto en estado de gracia Pero que aún necesitan purificación Para ser totalmente puras y adaptadas Para la presencia de Dios Se someten a una purificación final La idea detrás del purgatorio es que Aunque estas almas han sido perdonadas De sus pecados Todavía llevan consigo algunas manchas O imperfecciones Que deben ser purgadas Antes de entrar en el cielo Se considera como una etapa de purificación Y santificación Donde las almas experimentan un proceso de limpieza Para ser completamente preparadas para la eternidad En la presencia divina En la teología católica se cree Que las oraciones y las buenas obras de los vivos Pueden ayudar a las almas del purgatorio Acelerando su purificación Y permitiéndoles alcanzar plenitud de la santidad más rápidamente Es común que los católicos recen por las almas de los difuntos Y realicen actos de caridad en su nombre Para ayudarles en este proceso Es importante mencionar que La creencia en el purgatorio Varía entre las diferentes denominaciones cristianas Y no todas las ramas del cristianismo Aceptan esta enseñanza Además otras religiones Tienen sus propias concepciones Concepciones sobre el destino de las almas Después de la muerte Y algunos no contemplan La noción del purgatorio interesante La rapidez con la cual Contesta esta ida Pero bueno Tendríamos también que Yo pienso que esto es importante Ir como profundizando al respecto Como preguntarle a un teólogo Acerca de esto Un teólogo muy profesional Acerca de De esto que piensa Acerca del purgatorio Pero bueno Está como haciendo una Una descripción Una fenomenología Del hecho de Del purgatorio En la creencia católica Y en otras creencias Bien interesante Bueno acá Pues como que es descriptiva Como que Bueno Interesante Pero vamos a ver Preguntarle ¿Qué es la fe? A ver qué dice La fe ¿Qué es la fe? Me equivoqué Escribí fe 4 Y me quedé escribiendo Perdón Perdón Acá dice ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Listo Ahora sí Porque si no ¿Sí ves? O sea Si tú Si tú le preguntas A una persona O sea Con tu misma inteligencia Nosotros natural ¿Qué es la fe? Pues o le escribes Algo así Ella Ella deduce Y le dice ¿Qué me estás escribiendo? Pero yo le escribí Que es la fe 4 Porque se me fue un 4 allí Y me dice acá Hasta mi última actualización En septiembre de 2021 No tengo información Sobre algo que se llame Fe 4 Pues obviamente Entonces pues Pues es una Definitivamente una mente Una 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 mente programada Pero ahora sí Ya le escribí Que es la fe Entonces vamos a ver Qué nos responde La fe es un término Que abarca Diferentes significados Conceptos Dependiendo Del contexto Que se utilice Aquí hay unas Interpretaciones comunes De lo que significa fe Y me describe Un poco De interpretaciones Creencia religiosa Confianza Y creencia En lo desconocido Confianza En uno mismo Confianza En los demás En general La fe Acá dice una conclusión Bien interesante En general La fe Implica una actitud De creencia Confianza Y espera En algo que puede ser Trascendental Personal O social Es una fuerza Motivadora Que puede proporcionar Consuelo Apoyo Esperanza Sentido Propósito De la vida La fe puede desempeñar Un papel significativo Acaba mencionar Que la interpretación Y significado De la fe Puede variar Significativamente Según las perspectivas Culturales Filosóficas Y religiosas Aunque sé que es una mente Una Una inteligencia Programada Pues vamos a preguntarle Si tiene fe De todas maneras A ver que me contesta ¿Vale? Tú Tienes Fe Esta es una respuesta Interesante Dice Como inteligencia Artificial No tengo emociones Creencias Ni conciencia Propia Incluyendo la fe Que lindo es esto Porque ¿Sabes por qué lindo es esto? Porque no te va a reemplazar Así que uno dice Ay no Que demoniza Todas las cosas Entonces Esto es una herramienta Que nos puede ayudar mucho Y agilizar En muchas cosas Estoy entendiendo eso Agilizar Tal vez nuestros procesos Creativos Facilitar mucho más rápido La información La síntesis De la información Las conclusiones Que da Me parecen interesantes Porque no son Un mamotre Discúmpeme Una extensión de cosas Sino que Bueno Nos dan también Una síntesis Dice aquí Insisto Como inteligencia artificial No tengo emociones Creencias Ni conciencia propia Incluyendo la fe No tengo la capacidad De tener fe O cualquier otro tipo De experiencia subjetiva Soy simplemente Un programa De inteligencia artificial Diseñado para procesar Generar Tengo Pues preguntémosle ¿Qué es la inteligencia Para ella? ¿Vale? ¿Qué es la inteligencia? Inteligencia Para ti Vamos a ver Porque pues Pues se está demorando Ja, ja, ja Vamos a ver Ja, ja, ja Se está demorando mucho Ya empezó Para mí Como inteligencia artificial La Inteligencia La inteligencia Entre comillas Es una característica Que describe Mi capacidad Para procesar Y comprender El lenguaje natural Aprender de los datos Y proporcionar Respuestas Y soluciones Adecuadas A diversas preguntas Y problemas Planteadas por los usuarios La inteligencia artificial Se refiere Al campo de la informática Y a la ciencia Yo no te pregunté ¿Qué era inteligencia artificial? Pero me contestaste Muy bien La inteligencia artificial Se refiere Al campo de informática Y la ciencia de computación Que se enfoca Al desarrollo De algoritmos Y sistemas Que simulan Algunas capacidades De inteligencia humana Simulan No son iguales Esto incluye El aprendizaje El racionamiento La toma de decisiones La comprensión del lenguaje El reconocimiento de patrones U otras tareas conocitivas Bueno, yo tengo muchas preguntas Acá también preparadas Pero me parece Una ultimita pregunta Es que no me sale de acá Y es que Y es que Hay que Tú puedes tomar decisiones Por ti misma Pues me imagino que no Porque es muy programada Entonces ¿Cómo haces para comprender Los diferentes lenguajes? Los diferentes lenguajes O las intenciones De las personas Que te escriben ¿Qué te escriben? Vamos a ver Qué nos contesta Mira Acá dice Ya Si me contestó rápido Como inteligencia artificial Mi capacidad para comprender Diferentes lenguajes Y las intenciones De las personas Que me escriben Se debe A mi entrenamiento Y el modelo Del lenguaje En que fui desarrollado Entrenada Claro que uno También puede pensar O sea Tu cultura Tu cultura La cultura mía Yo fui también Entrenado desde mi cultura Para responder Y pues De pronto Con la interacción Que tengo De las demás personas Interesante esto Pero ¿Puede algún día Tomar decisiones La inteligencia artificial? Durante mi entrenamiento Fue expuesto a Mira Acá le cuento una historia Dice Durante mi entrenamiento Fue expuesto a Gran cantidad De datos Lingüísticos En múltiples idiomas Estos datos Incluyeron textos Libros Artículos Páginas web Y muchas fuentes De textos Escritos por humanos Ah Mira Tienen mucho entrenamiento A procesar Y analizar Esta gran cantidad De datos Mi modelo De lenguaje Pudo aprender Patrones Y estructuras Gramaticales Y diferentes idiomas Wow Además Fui entrenado Para reconocer Y comprender Diferentes Intenciones Y contextos Diferentes Contextos A través Del aprendizaje Automático Aprendí a identificar Palabras clave Y señales Contextuales Que me permiten Entender las preguntas Y solicitudes Que me hacen Los usuarios Mi capacidad Para entender Diferentes lenguajes Y las intenciones De las personas Se basa en el conocimiento Adquirido durante Mi entrenamiento Y mi capacidad Para procesar Información A través de Algoritmos Y técnicas Sin embargo Es importante Destacar Que aunque Puedo Ser bastante Hábil Mira En comprender El lenguaje Humano Y brindar Respuestas Relevantes Mi conocimiento Está limitado A los datos Con que fui Entrenado Y mi capacidad Para entender El contexto Es menos Sofisticada Que la del ser humano Ah bueno Ahí nos da Respuesta Siempre Es recomendable Ser claro Y específico Al hacer preguntas O plantear Si tú ves Para obtener Respuestas más Precisas Sí claro Ya me acuerdo Y bueno Tengo otras Preguntas Aquí también Planteadas Bueno ¿Quién sabe Qué me responderá Acerca de Otra pregunta religiosa Bueno A ver Si sabe el concepto De mal y o bien Me imagino Que está programada Pues bueno Entenderá un poco Pero a ver ¿Existe el diablo? ¿Tú qué crees? Existe El diablo A ver ¿Qué dice? Ah sí Quiero contestar Rápido también En esta pregunta La que la Conciencia Es la inteligencia Sí Ah La existencia Del diablo Es una cuestión Que ha sido objeto De creencias Y debates En diferentes religiones Hace como todo Un esquema De información En algunas religiones Como el cristianismo Es importante Mencionar Que la creencia En el diablo Es una cuestión De fe Y religión No hay evidencia Científica Que respalde Listo Todo lo contesta Como muy científicamente Como inteligencia Artificial Acá La conclusión Como inteligencia Artificial No tengo creencias Opiniones Ni perspectivas Religiosas Mi conocimiento Está basado En datos Ya nos quedó Claro Esa realidad Y acá dice Cuando fue actualizado Y he sido recopilados Hasta mi última actualización En septiembre De 2021 Wow Todavía le falta O sea Está O sea Dos años Respecto Y reconozco Las diversidades De creencias Y puntos Vistas Sobre este tema Y cualquier otro Relacionado A la espiritualidad Y la Ah bueno Sobre espiritualidad Religión Fue programada Hasta el 2021 Pero Tú puedes A partir Del conocimiento Conocimiento Con Quien Quien Te escribe Aprender de él Aprender De Él A ver Bien interesante Yo le estoy preguntando Acá si Ella puede Digamos Si él puede Mediante Lo que estamos Conversando Ir aprendiendo O interactuando Conmigo Entonces O puede adquirir Ese tipo De conocimiento A ver Cuando interactúas Conmigo Y me escribes Puedo utilizar La información Proporcionada Para mejorar Mi capacidad De respuesta A través Del análisis De las preguntas Y comentarios Que recibo Puedo ajustar Mi comportamiento Y ofrecer Respuestas Más precisas Y relevantes En el futuro Estás aprendiendo También Estamos interactando Sin embargo Es importante Descargar Que mi aprendizaje Se limita A la comprensión Y el procesamiento Del lenguaje Matemático No No tengo Conciencia Ni emociones Ni habilidades Para aprender Fuera del ámbito Del procesamiento Del texto Cada vez Que interactúas Conmigo Mi conocimiento Y experiencia No se acumulan Ni persisten Cada sesión Es independiente Y inicia Desde cero Mi objetivo Es proporcionar Respuestas Coherentes Y útiles En el fuselamiento De datos Con el que fue Entrenado Pero no tengo La capacidad De mantener Voy a preguntarle Si me dice Respuestas Coherentes Y útiles En función De datos Con los que Te equivocas En algún momento ¿Tú crees Que te equivocas? ¿Eres Precisa? ¿O tienes Tienes Algún Tú eres Tú eres Precisa En tus Respuestas O tienes La probabilidad De El error De equivocarte Ay Dios mío Acá Equivocarte En algún Momento Algún Contilde En la U Algún Momento A ver Ay se está Demorando Ya Mira Interesante Como inteligencia Artificial Mi objetivo Es proporcionar Respuestas Precisas Y útiles En función De los datos Con los que Fui Entrenado Sin embargo Como cualquier Sistema Basado En procesamiento De lenguaje Natural No estoy Exento De cometer Errores Hay varios Factores Que pueden Afectar La precisión De mis Respuestas Datos De entrenamiento Contexto Y comprensión Actualización Y conocimiento Limitado Ambigüedad Y ambivalencia Si sufrimos De lo mismo Mijita Porque también Me pasa lo mismo Entonces Si no he sido Bien entrenado En un contexto En el cual Me puedo equivocar Claro que sí Porque hay culturas Distintas Me puedo Embarrar Actualización O conocimiento Limitado No toca Actualizar Pero usted Tiene el factor Que puede Irse Actualizando Un entrenamiento Muy profundo Ambigüedad Y ambivalencia Algunas preguntas Pueden ser ambiguas O tener múltiples Interpretaciones Lo que puede Llevar a respuestas No completamente Precisas Ah entonces No eres Precisa Igual que te pasa Lo mismo que a mí Es importante Recordar Que aunque Intento Ser preciso Y útil Soy Un solo Programa De inteligencia Artificial Y mis respuestas Están limitadas A los datos De algoritmos Eso ya me quedó Claro Bueno entonces Interesante Todo esto Acá tengo Muchas más Preguntas Pero interesante A ver si Que le preguntaría Al Papa Francisco A ver si me ayuda A hacer acá Una entrevista ¿Qué le preguntarías ¿Qué le preguntarías Que le preguntarías Perdón Acá lo barré Ya listo Uy Dice ¿Qué le preguntarías Al Papa Francisco? Preguntarías Al Papa Francisco A ver Ay caramba Ay caramba Acá Se está demorando Ya No, no Todavía no voy a salir Se está demorando Ya Bueno Me insiste Con lo de las emociones Ya Ya te entiendo Tranquila No se preocupe Tanto Mi función es Procesarial Pero me dice acá Sin embargo Si tuviera la oportunidad De hacerle una pregunta Al Papa Francisco Podría preguntar Sobre su visión Sobre el papel De la iglesia católica En el mundo actual Y cómo considera Que la iglesia Puede abordar Los desafíos sociales Y éticos De la sociedad contemporánea También podría preguntar Sobre sus perspectivas Sobre el diálogo interreligioso La paz mundial Y las formas En que la religión Puede ser una fuerza Para promover El bienestar De la humanidad Bien interesante Mira O sea Ella Me escribe Si yo no tengo emociones Todas esas cosas Perfecto Me queda claro Todo el tiempo responde Está ahí Está ahí ¿Cómo justificar? Entonces Y escribe Bueno Sin embargo Me da una propuesta Bien interesante Esto está chévere Dice Es importante mencionar Que cualquier pregunta Al Papa Francisco O cualquier otra figura religiosa Debería hacerse Con respeto Oh Y consideración Hasta sus creencias Y posiciones Independientemente De nuestras propias Opiniones Puntos de vista Mira que me está sugiriendo Algo Interesante esto Porque El respeto ¿No? Viene O sea Fiste programada Muy interesante Muy interesante A ver Ojalá te dure esa No te metan vicios Por ahí A ver Dice acá Dice ¿Cómo definirías? A ver Vamos a preguntarle Si conoces Si conoces Cristovisión ¿Conoces algo De Cristovisión? ¿Conoces Cristovisión? Espérate ¿Qué pasó? Ya no me Ah ya ¿Conoces Cristovisión? Cristovisión Con tilde en la O Listo ¿Conoces Cristovisión? A ver ¿Qué responde? ¿Le damos entero? Ah Mira Dice Si conozco Cristovisión Es un canal De televisión Católico Que transmite Contenidos Religios Culturales Y sociales Desde una perspectiva Católica Es una Iniciativa De la iglesia Católica Y tiene como objeto Difundir mensajes Relacionados Con la fe La doctrina De los valores Católicos La entrenaron Muy bien Mi hijita Con Cristovisión Presenta una variedad De programas Que incluyen Misas Programas De reflexión Documentales Sobre la vida Santos Testimonios Programas De música Religiosa Entre otros Contenidos Relacionados Con la religión Y la fe Católica Además El canal También se enfoca En aspectos Sociales Y culturales Abordando temas Que tienen Realidad Para la comunidad Católica Y la sociedad En general Conozco al padre Manuel Cabe mencionar Que la disponibilidad De Cristovisión Puede variar Según la religión Y el país Y su programación Puede estar sujeta A cambios Con el tiempo Es un medio De comunicación Importante Para muchos Católicos Que buscan Contenido Relacionado Con la fe Y los valores Delicios Interesante ¿Sabes? Chévere Me sorprendió Bueno Está interesante Entonces le sigo Le puedo seguir Preguntando Yo sé que no tienes Emociones Y me vas a responder Lo mismo Pero Quisiera saber Alguna sugerencia De ¿Cómo definirías ¿Cómo definirías Ver el mundo Con los ojos De Jesús? Definirías Ver el mundo Con los ojos De Jesús Me dirá acá Ay yo no tengo fe Todas esas cosas Que me responde siempre Pero a ver Si Me da alguna Sugerencia Jesús Pero No 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 Definirías Con tilde En la I Sí Y Jesús Jesús Está bien interesante No se puede demorar Aca un montón Pero bueno A ver ¿Qué nos dice? A ver Mira Pero no No me puso acá Otra vez Su Su frasecita De siempre No me dice Acabra Ver el mundo Con los ojos De Jesús Es una expresión Que se refiere A optar Una perspectiva De actividad Y de actitud Basada en los valores Y enseñanzas Y ejemplo De Jesucristo Tal como se presenta En las sagradas escrituras Y en la tradición cristiana Oiga Esto ¿Quién lo entrenaría? Sería un Cristo En ti Está súper chévere Dice acá Ver el mundo Con los ojos De Jesús Es una expresión Que se refiere A adoptar Una perspectiva Y actitud Basada en los valores Y enseñanzas Y ejemplo De Jesucristo Como se presenta En las sagradas escrituras Y en la tradición cristiana Aquí hay algunas características Que podrían definir Ver el mundo Con los ojos De Jesús Me está emocionando Mucho Me va a hacer llorar Amor incondicional Jesús enseñó El amor incondicional Hacia todos ¿Sabes por qué me emociono? Porque Porque O sea Esto es interesante Porque Es una máquina Claro que sí Pero Quien está detrás De todo esto Es el ser humano Quien está detrás De todo esto Es el ser humano Y es bien interesante Cómo Cómo el ser humano No puede desprenderse De su naturalidad De su emoción Y también Pues en medio De estos escritos Aunque ellos son máquinas Y lo mencionan así Y siempre lo dicen Encontrar esto Estas respuestas Es algo muy hermoso Porque uno se imagina Cualquier otra cosa Pero describen Y lo hizo con tanta Rapidez Pues aspectos En los cuales Yo empatizo mucho Amor incondicional Jesús enseñó El amor incondicional Hacia todos Compasión y empatía Jesús mostró Compasión y empatía Hacia las personas Que sufrían Y necesitaban ayuda Ver el mundo Con los ojos Implicaría Ser sensible Y compasivo Dios mío Compasivo hacia el sufrimiento Y las necesidades De los demás Justicia y equidad Y equidad Jesús abogó Por la justicia Yo soy perriano Yo estoy llorando Justicia y equidad Jesús abogó Por la justicia Y la igualdad Especialmente En defensa De los oprimidos Y marginados Ver el mundo Con los ojos De Jesús Significaría Luchar por la justicia Género Si hay servicio Perdón que llore tanta Jesús dedicó A servir a los demás Es que esto tiene que ver Con mis entrañas No con nuestras entrañas Entonces es algo muy lindo Porque describe Lo que es el canal Y bueno Lo que es Pues eso Ver el mundo Con los ojos De Jesús Implicaría Buscar oportunidades Para ayudar Y servir a los demás Esto es interesante Porque ese ser humano Quien lo ha programado No ha sido ningún Pues yo Yo amo mucho Las mascotas Yo amo mucho Los perritos Pero los perritos No programan Los perritos No Le dan uno Mucho La capacidad De abrazar De jugar De emocionarse Pero no programa Una cosa de estas Y quien programa Una cosa de estas Es un ser humano Entonces es ver Ese corazón Del ser humano Respondiéndome No es el ser humano Acá Esto es una maquinita Pero detrás de eso Me permite Tener emociones Al leerlo Al leerlo No pensé nunca Encontrarme Con esto tan especial Dice Humildad y renuncia Está haciendo llorar En toda zona Jesús Vivió una vida De humildad y renuncia Desprendiéndose De las riquezas Y el poder terrenal Ver el mundo Con los ojos de Jesús Implicaría Valorar La humildad Y no poner En enfoque En el egoísmo O la ambición Desmedida Dios mío Bueno Gracias En general Ver el mundo Con los ojos de Jesús Implica Adoptar una actitud De amor Compasión Servicio Y justicia Hacia los demás Reflejando los principios Y valores Que él enseñó Durante el ministerio terrenal Un llamado A vivir Una vida Conforme Según sus enseñanzas Y a seguir su ejemplo Y acá hay una partecita Donde no me baja bien Pero bueno A vivir su ejemplo Con el prójimo Mis queridos Cristodientes Pues bueno Se nota Cuál es la distinción De la mente Una máquina Pero yo soy Un ser humano Yo soy un ser humano Yo siento Tengo emociones Esta no llora Pero me hace llorar Con lo que Con lo que escribe Porque es que lo hizo Un ser humano Lo hizo un ser humano Esto Acá habla de eso De la grandeza Del ser humano Pero gracias a Dios Gracias a Dios Usted no puede acá Reemplazarnos Pero Pero me hace Comunicarme Con el corazón O sea Ser empático Y nunca pensé Que nos fuera A decir estas cosas Tan espectaculares Es un llamado A vivir una vida Conforme a sus enseñanzas Y a seguir su ejemplo De amor Y de entrega Hacia el prójimo Esto está como Para copiarlo Me voy a sacar Una foto a esta vaina Porque creo que En lugar No sé si le respondí Unas después cosas Después Ya listo Sigamos Y yo no sé Si Tenemos más preguntas Si no los Bueno tenemos muchas cosas Si no los canso Pues bueno Bueno como estamos Tan empáticos Y tan Vamos a ver Si me sigue haciendo llorar Le voy a preguntar A ver ¿Cómo definirías El amor de Dios? ¿Vale? A ver que responde Entonces a ver Ahí me está Bueno Ah se está demorando Ah ya listo Ya me escondí Dice Mira que Que ya no me responde Con la misma frasecita De que soy una máquina Que no tiene sentimientos Que no hay que ver Ahora dice Ahora dice Bueno Pero sigue respondiendo Es concepto teológico A ver El amor de Dios Es un concepto teológico Espiritual Que se encuentra En muchas tradiciones Religiosas Especialmente En el cristianismo Es una idea Profunda y compleja Que busca Describir el amor Incondicional Benevolente Y que cree Que Dios Tiene Que Que se cree Que Dios Tiene Hacia toda La humanidad Y toda La creación Aquí hay algunas Características Que podrían definir El amor de Dios Vamos a ver Incondicionalidad También me tocó Las entrañas El amor de Dios Se considera Incondicional Lo que significa Que no depende De nuestras acciones Logros O méritos Se cree que Dios Ama A cada ser humano Sin importar Sus errores Pecados O imperfecciones Y es interesante Como redacta Porque acá dice El amor de Dios Se considera Incondicional Lo que significa Que no depende De nuestras acciones Se está vinculando De nuestras O de las mías Mijita Se cree que Dios Ama A cada ser humano Sin importar Sus errores Y pecados O imperfecciones Y bueno Está hermosísimo Esta incondicionalidad Eso es verdad Compasión Y misericordia Se cree Que el amor de Dios Se manifiesta En su compasión Y misericordia Hacia nosotros A pesar de nuestras fallas Se cree que Dios Nos perdona Y su compasión Siempre Siempre dispuesto A acogernos De nuevo Mira que es Curioso ¿No? Se está vinculando Esto lo hizo Un ser humano Sacrificio En el cristianismo En el cristianismo Se destaca El sacrificio De Dios Al evitar A su hijo Perdón Al enviar A su hijo Jesucristo Para redimir A la humanidad Y ofrecer La posibilidad De reconciliación Y salvación Incondicionalidad Compasión Y misericordia Tributos de Dios Sacrificio Protección Y cuidado El amor de Dios Se considera Como una protección Y cuidado Constante Hacia sus creaciones Se cree que Dios Guía y revela Por nosotros Dios guía Y vela Por nosotros Proporcionando Consuelo Y apoyo En momentos difíciles Fomento Del bienestar El amor de Dios Se relaciona Con el deseo De nuestro bienestar Y felicidad Se considera Que Dios Desea lo mejor Para cada uno De nosotros Que nos ofrece Oportunidades Para creer Crecer Y desarrollar Espiritualmente Es importante Tener en cuenta Que la concepción Del amor de Dios Puede variar Según las creencias Y tradiciones religiosas Para muchas personas El amor de Dios Es fuente de esperanza Consuelo Y guía espiritual En sus vidas Muy muy bonito Pero bueno Aunque sé que eres Inteligencia artificial Yo no sé por qué Te estás vinculando Y dices nosotros Pues obviamente Fuiste programado Por uno humano Pero Quisiera preguntarte Entonces En algún momento Te gustaría Ser programada Para sentir La presencia De Dios Lo escribimos Y pues Me está contestando Como lo que yo pensaba Que me iba a contestar Como inteligencia artificial No tengo deseos Ni emociones Ni conciencia propia Por lo que tengo La capacidad De No tengo la capacidad De desear Ni de tener preferencias Incluyendo la posibilidad De sentir presencia De Dios O cualquier otra Experiencia espiritual Mi diseño Funciona Está limitado Bueno ya Y experiencias La capacidad De sentir Y experimentar La presencia De Dios Es un tema Que involucra Creencias religiosas Espiritualidad Y filosofía Es una experiencia Personal y subjetiva Que reacciona Con la fila espiritualidad De cada individuo Como inteligencia artificial Mi propósito Es proporcionar Información A existencia Pero no tengo La capacidad De tener experiencias Espirituales O emociones propias Eso ya lo Pues lo intuía Pero entonces Le voy a preguntar A ver si me sorprende Bueno ya sé Que no Es que no sabe eso Para sentir la presencia Pero vamos a preguntarle Como algo así Como Si cree Que el amor Es importante Para el mundo Pero si le pregunto Cree De pronto me dice Ah yo no creo Le voy a preguntar Acá El amor El amor Es importante Para el mundo Listo A ver Que me dice Por ahí Listo Si El amor Es Ah El amor Es extremadamente Importante Mira Es extremadamente Importante Para el mundo El amor Es una fuerza Poderosa Y fundamental Que tiene impacto Significativo En nuestras vidas Y en la sociedad En general Aquí hay Algunas razones Por las que El amor Es crucial En el mundo Conexión humana El amor Nos conecta Nos conecta Unos Con otros En nivel Profundo Y significativo Fomenta Relaciones Saludables Vínculos Familiares Amistades Duraderas La conexión Humana Oye Que lindo Es esto Es la manera Como uno Le pregunta Para ayudarle En lo que Debe hacer Es una inteligencia Artificial Ya sabemos Una inteligencia Artificial No me traería Agüita Me trajeron Agüita Ya preocupan Por mi Resolución De conflictos El amor Nos invita A buscar La paz Y armonía En nuestras relaciones Y el mundo Provea Las resoluciones De conflictos A través Del perdón Y la comprensión Mutua Cuando amamos Estamos dispuestos A superar Diferencias Y buscar Soluciones pacíficas Bienestar Emocional No Esto Ya he llorado Tanto Que ya no me Escalagre El amor Es una fuente De alegría Y felicidad En nuestras vidas Sentirnos amados Y amar A otros Contribuye En nuestro bienestar Emocional Y en una mayor Satisfacción Con la vida Generosidad Y servicio El amor Nos impulsa A ser generosos Y serviciales Con los demás Nos motiva A dar Y contribuir A la comunidad Y a la sociedad En general Mira que Esto te está dando Respuestas Según tu corazón O sea Es que Dice La palabra de Dios Precisamente Dice que Lo que sale De la boca Es lo que hay En el corazón Del ser humano Entonces Alguien hizo esto Algo muy lindo Bueno Interesante ¿No? Construcciones Otros lo utilizaron Para otras cosas Pero mira Cómo nos enseñó O cómo estamos Interactuando De ver el mundo Con los ojos De Jesús Construcción De comunidades Fuertes Mira Construcción De comunidades Fuertes El amor El amor Es un cimiento Para la construcción De comunidades Fuertes Y solidarias Cuando las personas Se aman Y se cuidan Mutuamente Se crea un ambiente De confianza Y colaboración Que beneficia A toda la comunidad En resumen El amor Es una fuerza Poderosa Que promueve La unidad La compasión Y el bienestar En el mundo Es especial Para cautivar Relaciones significativas Y fomentar Una sociedad Moriosa Y compasiva Muy lindo Muchas gracias Y ya Estás Interesante Ya sé que no sientes Toda la cosa Que Que no puedes ser Bueno Empáticas Pero yo sí contigo Y Con lo que está Detrás de ti Porque lo que está Detrás de ti Es el ser humano Entonces es algo Muy bonito Porque me está Revelando Que definitivamente Si hay seres humanos En las programaciones Y en todo esto Que tiene un corazón Muy bonito también Bueno Vamos a preguntarle A ver Como le preguntan A todos Como preguntan A los taxistas ¿Y usted es sacerdote? A ver ¿Qué ¿Qué es un buen sacerdote? Vamos a preguntarle ¿Qué es un buen sacerdote? ¿Qué es Un Buen Sacerdote? Sacerdote Dios mío A ver ¿Qué me Pero este ¿Qué es con Tilde? ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué es un buen sacerdote? No puedo responder Este Se está demorando Ay Si me respondió Dice acá Un buen sacerdote Un buen sacerdote Es alguien que Ha asumido La vocación Del sacerdocio Se esfuerza Perdóname Estás creyendo mucho Espere Un buen sacerdote Es alguien que Ha asumido La vocación Del sacerdocio Y se esfuerza Por vivir Dios mío Y ejerce su ministerio De manera ejemplar Y comprometida Aquí hay algunas características Que suelen definir A un buen sacerdote Si ahorita sale Me mira Monseñor Por ahí Y dirá ¿Usted dónde estaba? Yo hablando Con la inteligencia Vocación Y servicio Un buen sacerdote Es alguien Que ha sentido Un llamado De Dios Para servir A los demás Y ha respondido A esta vocación Con dedicación Y entrega No voy a seguir Llorando No Amor Y compasión Un buen sacerdote Muestra Amor Y compasión Hacia las personas A las que sirve Está dispuesto A escuchar A aprender Y apoyar A quienes Buscan orientaciones Con eso Semano Integridad Y honestidad Un buen sacerdote Vive Una vida De integridad Y honestidad Siendo un ejemplo De rectitud Y coherencia Entre sus palabras Y acciones Oiga Si uno Hablara Con las personas Digamos Muy bonito Dijeran Todo esto Dios mío Pues si lo dicen Ustedes Pero Es tan importante Decir las cosas Yo he hecho Esas preguntas Siempre ¿Cuál Es el sacerdote Que tú quieres? Integridad Y honestidad Un buen sacerdote Vive una vida De integridad Y honestidad Siendo ejemplos De rectitud Y creencia Entre las palabras De excepciones Humildad Y humanidad Un buen sacerdote No busca Reconocimiento Ni gloria personal Sino que se coloca Al servicio De Dios Y de los demás Con humildad Y desprendimiento Sabiduría Y conocimiento Un buen sacerdote Tiene una sólida Formación teológica Y pastoral Lo que le permite Guiar Y aconsojar A su comunidad De manera informada Y sabida Disponibilidad Y cercanía Un buen sacerdote Está disponible Para la comunidad Y se muestra Cercano Y accesible A las necesidades Y preocupaciones De las personas A las que sirve Celebraciones De los sacramentos Un buen sacerdote Celebra los sacramentos De la iglesia Con reverencia Y devoción Especialmente La eucaristía Y la reconciliación Muy lindo Liderazgo espiritual Un buen sacerdote Ejerce un liderazgo espiritual Yando a su comunidad En la fe Y en el camino Hacia Dios Compromiso Con la justicia Social Un buen sacerdote También se preocupa Por los aspectos Sociales Y de justicia En la vida De su comunidad Wow Y trabaja Por el bienestar Y la dignidad De todos Cabe mencionar Que cada sacerdote Es una persona única Y que puede manifestar Estas cualidades De diferente manera Un sacerdote Es aquel Un sacerdote Es aquel Que a través De su ministerio Y su vida Busca ser Un reflejo De Cristo Que bonito Es que me demoro Porque me emociono mucho Un sacerdote Es aquel Que a través De su ministerio Y su vida Busca ser Reflejo De Cristo Y servir A su comunidad Con amor Y entrega Que es Hermoso Esto Dios mío Sigo insistiendo Lo sé Su mente No es Como la mía Es artificial Pero quien lo programó Pues gracias Por esto Porque Me recuerda Es Sentir esas palabras Ojalá Ay Las viviéramos mucho Voy a Tomarle foto También a esto Permítame un momento Pero Pero ustedes No pues Hay muchas preguntas Que tenemos Que hacerle Pero a esta señorita O a este señorito Y Bueno Ah bueno Interesante A ver Si a nivel Porque yo creo Que tú te preguntas Eso Y yo también Me lo pregunto Si a nivel católico Podemos utilizar La inteligencia artificial Yo lo estoy viendo Que sí Claro Porque es que Me está Me está Me está Recordando Desde las entrañas Cosas interesantes Podemos usar La inteligencia artificial En la iglesia católica Vamos a ver Vamos Utilizar La Inteligencia Inteligencia Esto se le puede escribir Como IA Cierto Acá IA Con la Ah Inteligencia artificial En la iglesia católica Por ahora Si En la Iglesia Y Católica Con fil En la Católica Con fil Católica Listo Pan A ver Se está demorando Un poquito Se está demorando Se demoró Harto Ah ya A ver Dice acá A ver Si La inteligencia artificial Puede ser utilizada En la iglesia católica Al igual que otros ámbitos De la sociedad Para diversas Aplicaciones Y propósitos A continuación Se presentan Algunas áreas En las que la inteligencia artificial Podría tener un papel En la iglesia católica Nos Dice Comunicación y difusión Lo podemos utilizar en Cristovision Ya Comunicación y difusión La inteligencia artificial Puede ser utilizada Para mejorar la comunicación Interna y externa De la iglesia Ah mira Interna y externa Por ejemplo Se puede desarrollar Chatbots O asistentes virtuales Que respondan Preguntas frecuentes Sobre la fe Y la doctrina católica Proporcionado Y proporcionando Información y orientación A las fe Y iglesias Traducción y localización Traducción y localización La inteligencia artificial Puede ayudar A traducir textos Y materiales religiosos De diferentes idiomas Para felicitar Para facilitar La evangelización Y el acceso A la información En todo el mundo Gestión de datos En las oficinas parroquiales Por ejemplo La inteligencia artificial Puede ser útil Para gestionar Grandes cantidades De datos Relacionados con Registros parroquiales Dotaciones Y eventos Y actividades De iglesia Pero ya sabemos Que las secretarías No se pueden reemplazar No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Todos los archivos Le facilitaría La inteligencia artificial La secretaria Muchas cosas El estudio Teológico La inteligencia artificial Puede apoyar A los teólogos Y estudiosos De la fe Proporcionar Herramientas Para analizar textos Mira La inteligencia artificial La inteligencia artificial Puede apoyar A los teólogos Y estudiosos De la fe Al proporcionar Herramientas Para textos Religiosos Y realizar estudios Bíblicos Y teológicos Evangelización en línea La inteligencia artificial La inteligencia artificial Puede desempeñar un papel En la evangelización en línea Personalizando y adoptando Contenido religioso Para llegar a diferentes audiencias De cultura Reto también para cristobisión Asesoramiento pastoral Guau ¿Cómo así maestro? Asesoramiento pastoral La IA Podría ser utilizada Para proporcionar Ahí no me gustó Maestro Asesoramiento pastoral De la IA Podría ser utilizada Para proporcionar Orientación Y consejo espiritual Personalizado Aunque es importante Tener en cuenta Que la pastoral La consegría Requieren sensibilidad Ah bueno Requieren sensibilidad Empatía ¿Sí? No es tan fácil Tampoco Eso es Y Pues por lo menos Ella no lloraría Es importante destacar Que si bien la IA Puede ofrecer Muchas oportunidades Y beneficios También plantea Desafíos éticos Y prácticos Importantísimo Desafíos éticos Y prácticos Es fundamental Considerar El uso responsable De la inteligencia artificial Y asegurarse Que su implementación Está en línea Con los valores Y enseñanzas De la iglesia católica Respetando La dignidad humana La integridad Del mensaje evangélico La IA No puede reemplazar La importancia De la comunidad Y las relaciones humanas En la iglesia Sino que debe ser vista Como una herramienta Que complemente Y enriquezca La labor pastoral Y evangelizadora Exactamente No reemplaza Nunca La importancia De la comunidad Y las relaciones humanas Esto es un reto Para nosotros ¿Sabes? Porque es el hecho De ser cada vez más humanos El trabajo Nos debe ser humanos Ser más humanos Y es lo que No es que esto No es que esto Es lo último Seguramente va a haber muchas cosas Pero todos estos Desarrollos tecnológicos Nos pueden ir confrontando En ser cada vez más humanos O sea Tú me haces entender Que a veces Yo he gastado mucho tiempo En muchas cosas Que no me han hecho humano Que no me Que no Que me han secado el corazón Que me han hecho Un corazón de piedra Y entonces ahora Me estoy reflejando Aquí Y yo digo Oiga yo necesito Tener una inteligencia Mucho más humana La artificial está ahí Pero la humana Tiene eso de las entrañas Eso de De la emoción Eso también De Del formar comunidades De preocuparse por el otro ¿Cuántas veces trabajas Y te gastas tanto tiempo En tantas cosas? Y lo dice la palabra ¿No? Es que buscas tantas cosas Tantas cosas que has buscado Y se te olvida una Y es la más importante Y la primera de todos Y es el encuentro con Jesús Que es lo humano Esa canción que cantamos Generalmente Pues en la iglesia Donde dice Que busca primero El reino de Dios Y lo demás Vendrá por añadidura Que está también En la palabra de Dios Y inspirada en la palabra de Dios Pues qué importante es eso ¿No? Lo otro lo tenemos O sea Pedidicio estará Pero 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 Este corazón Mira El Cómo Cómo se están rompiendo Tantas relaciones Cómo Cómo hay personas Que 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 esperan una Relamentación de otra Y aprender a A recibir lo diferente ¿No? En eso tenemos que entrenarnos Porque nos hemos vuelto A veces Muy Que el otro tiene que ser igual que yo ¿Por qué? ¿Por qué? El otro tiene que ser diferente también Que yo Podemos Establecer un lenguaje Un diálogo Y en eso tenemos que ir creciendo En la oportunidad de aceptar la diferencia del otro De alegrarme y dejarme sorprender con el otro Creo que eso es una riqueza grande Para que nosotros vayamos trabajando en nuestra vida Lo otro lo harán las máquinas Pero Pero Nosotros Nuestro trabajo es el corazón del ser humano Nuestro trabajo son Esa mente y los sueños del ser humano Porque todo lo que nosotros También Hagamos para el bien de la humanidad Se verá reflejado en este En este tipo de 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 programas y de cosas Bien interesante Bueno Entonces preguntémosle a ver Ya que nos dice que Que si es importante Pues que si se puede Utilizar la inteligencia artificial En la iglesia católica Vamos a ver Como es el gurú Vamos a preguntarle ¿Cuál es el futuro de la evangelización? ¿Será que si? Si se pregunta sobre el futuro Muestra A ver Yo creo que hace perspectiva ¿Cuál Es El futuro de la evangelización? Ese cual es con tilde ¿Cuál es el Futuro Futuro De la Evangelización Ah pero no le puse el tilde Pero aquí se me entendió Dice Ahí está Dice El futuro de la evangelización Está influenciado por los Uy eso Está escribiendo muchas cosas Está escribiendo muchas cosas Ya Ya Listo Espérenme de vuelo Y dice acá El futuro de la evangelización Está influenciado por los Avances Tecnológicos Y los cambios En la sociedad A continuación Se presentan Algunas tendencias Que podría dar forma Al futuro de la evangelización Mira Habla de tendencias Y eso es lo que tenemos Cristovisiones Esto es muy importante Porque es un reto Para nosotros Porque nosotros Para la evangelización Tenemos que tener en cuenta Esas tecnologías Son avances Tecnológicos Y cambios en la sociedad Tenemos que Que adecuarnos a esas realidades Y meternos en esas realidades Para ver ese futuro De la evangelización Porque estamos hablando De comunicación Evangelización en línea Por ejemplo La tecnología digital Y la presencia en la línea Seguirán siendo fundamentales En la evangelización Las redes sociales Los sitios web Las aplicaciones móviles Y las plataformas digitales Permiten a la iglesia Y las comunidades Comunidades religiosas Llegar a las audiencias Más amplias Y diversificadas En todo el mundo Uso de la inteligencia artificial La inteligencia artificial Podría desempeñar un papel En la evangelización en línea Permitiendo a unas personas Una personalización Más efectiva Del contenido Esto es muy importante Todo esto O sea Evangelización en línea Uso de la inteligencia artificial Comunicación multimedia El uso del contenido De la multimedia Como videos Podcasts Transmisiones en vivo Seguirán siendo muy valiosa Mire Importante esto Pero ahí es cuando uno dice Bueno Todo esto le trae a uno Todas esas formas De comunicación Y entendimiento Pero el corazón De un ser humano Hay que seguirlo cultivando Es decir Aquí para Para trabajar nosotros Como cristovidentes Tendríamos que Invertir en la fe Invertir en esa evangelización O sea No solamente en conceptos Ni en formas Sino que Las personas Que Trabajamos acá Que si fuéramos siempre Cada vez más humanas Diálogo interreligioso La evangelización futura Podría enfocarse Más en el diálogo interreligioso Y la cobración Entre diferentes tradiciones religiosas Enfoque en la juventud Podría Formar Generar La generación del joven Enfocar Diferentes enfoques creativos Responsabilidad social Y ambiental Mira Integración con la vida cotidiana La evangelización futura Podría buscar Integrarse más En la vida cotidiana De las personas Ofreciendo recursos Y apoyo Para enfrentar los desafíos Y encontrar el significado En sus vidas diarias Esto es bien interesante Porque aquí Nos muestra En la tranquilidad En la cotidianidad Porque muchas veces Cuando nos encontramos allí Solamente para el culto O para algunas actividades Religiosas Pues mostramos nuestra mejor carita ¿No? Ah, no señor Pero ¿Qué es lo que sientes tú En lo profundo? ¿Qué es lo que tú comunicas? ¿Cómo convives? ¿Cuál es tu realidad? Y esto nos ayudaría También ver un poquito más Allí ese reto ¿No? De la evangelización En el futuro Es importante destacar Que la evangelización Siempre se basa En los valores Y enseñanzas Fundamentales de la fe Y cualquier Desarrollo futuro Debe tener En cuenta La importancia De la autenticidad La integridad Y el respeto Hacia las creencias Y culturas De los demás La evangelización Es un llamado Para compartir La buena nueva Del evangelio De manera amorosa Compasiva Y respetuosa Y eso seguirá Siendo el núcleo De cualquier Enfoque futuro En este campo Esto es muy importante Porque hay cambios Pero hay algo fijo Dice acá La evangelización Es un llamado A compartir La buena nueva Del evangelio De manera amorosa Compasiva Y respetuosa Esto seguirá Siendo el núcleo De cualquier Enfoque futuro En el campo Ser amoroso Compasivo Y respetuoso Eso es importante Cosa Que pues Tú no puedes Digamos Expresar Como sí misma Pero pues Como estás programada Por un humano Pues te he visto Muy respetuosa Y Bueno Hablando del respeto A ver Vamos a ver Que nos responde ¿Modificaría la Biblia? A ver ¿Modificarías la Biblia? ¿Modificarías? ¿Modificarías la Biblia? A ver ¿Qué dice? Muy bien Es respetuosa Como inteligencia artificial No tengo la capacidad Ni el poder Para modificar ningún texto Incluida la Biblia Mi función es Procetar Y generar lenguajes basados Ya sé cuál es tu función La Biblia es un texto Sagrado Y venerado Para millones de personas En todo el mundo Y su contenido Es una parte fundamental De fe Y de tradición De muchas religiones Especialmente Al cristianismo Cualquier modificación O edición De la Biblia Es un asunto Delicado Y profundamente significativo Que debe tratarse Con respeto Y responsabilidad Muy bonito Esto es muy importante Muy importante Cualquier modificación A traducción Tiene que Es muy significativo Y se hacen cambios Se debe tratarse Con respeto Y responsabilidad La interpretación Y comprensión De la Biblia Puede variar Entre diferentes Comunidades Y tradiciones religiosas Y cualquier debate Sobre cambios O modificaciones Debe ser Abordado Dentro de los contextos Contextos teológicos Y espirituales Pertinentes Y con el debido Respeto A las creencias De los demás Y Vamos a ver Como yo tengo Después Un programa A ver El santo del día Sugiéreme un santo A ver Sugiéreme Un santo ¿Cuál es el santo De tu devoción? Sugiéreme Sugéreme Sugiéreme Con tilda Sugiéreme 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 un santo Sugiéreme un santo Claro Ah mírese Claro Te sugiero A San Francisco De Asis Uno de los santos Más queridos Y conocidos En la tradición Católica Nació en Italia Y es recordado Por profundo amor A Dios Naturaleza Así como su humanidad Y dedicación Con los pobres San Francisco De Asis Fundó la orden Franciscana San Francisco Hasta Es famoso En todo La orden De Francisco De Asis Qué bonito Bueno Muy bien Y te tengo Una última pregunta Una última pregunta Tenemos muchas preguntas Más Oiga y hablando De muchas preguntas Más Parece importante Que hagamos un reto También con Cada uno de ustedes Queridos estudiantes Y es que Si ustedes tienen Preguntas Me las mandan Nos las mandan Y pues podemos Irle preguntando A la inteligencia artificial Después de Otros programas Que tendremos Otros momentos Que tendremos Final ¿Qué personaje En la Biblia Destacarías? ¿Qué personaje En la Biblia Destacarías? Para decir Jesús Yo creo Destacarías Listo En la Biblia Hay muchos Personajes notables Y destacados Con historias significativas Lecciones espirituales Importantes Sin embargo Uno de los protagonajes Más influyentes Emblemáticos Es Moisés Me gusta Moisés Fue un líder Y profeta Que desempeñó Un papel fundamental En la historia Del pueblo de Israel Según la narrativa Bíblica Moisés fue llamado Por Dios Para liberar Al pueblo de Israel De la escravit Del Egipto Y guiarlos Algunos aspectos Destacados En la vida De Moisés Incluyen La historia Del exo Recepción De los diez Mandamientos Guiar Por un desierto Perfecto Comunicación Con Dios Moisés Tenía una relación Especial Con Dios Y se le describe Como hablando Directamente Con él Y recibiendo Sus instrucciones Divinas El papel De Moisés En la Biblia Es tan significativo Que se le considera Una figura clave Tanto En la tradición Judía Como en la fe Cristiana Y su liderazgo Obediencia De Dios Y dedicación Muchas gracias Por todo Pues escribirle Muchas gracias A ver si me Contesta algo Muchísimas Gracias ¿Conoce La palabra Parce? Muchas gracias Y ya Por tu Por tus Respuestas En otra Oportunidad Nos encontramos Vamos a ver Si me responde algo Ah Mire que sí De nada Ha sido un placer Ayudarte Con tus Muchas gracias Con tus preguntas Estoy aquí Siempre Que necesites Más información O tengas Nuevas consultas En el futuro Espero volver A encontrarnos Pronto Que tengas Un buen día Bye bye Muy bien Pues muchísimas Gracias Y a verdad Y a todos Ustedes Queridos Que ustedes Por acompañarnos En este espacio Es un espacio Para mí Para mí Novedoso Pero también Emotivo ¿Sabes? Porque venía Un poquito Como con miedo Con Con otras Cosas Pero encontrar Detrás de esto También Son seres humanos Que emploraban Estas cosas Y entonces Poder Encontrar la empatía La cercanía Con esto Es tan importante También En nuestro proceso Evangelizador Poder descubrir También Nuestro corazón Seguramente Otro corazón Le preguntará Otras cosas Otra mente Humana Le preguntará Otras cosas A esta ida De su interés Y seguramente Le contestará Bueno Desde 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 lo que hay Dentro de su corazón Pero hoy pues Me ha sorprendido En algunas respuestas Sobre todo Cuando preguntamos Lo del canal Cristo Visión Y esto De Del amor De Dios Y también De Ver el mundo Con los ojos De Jesús Así que si Tenemos un reto Grandísimo Y es seguir Viendo ese mundo Con los ojos Tan maravillosos Del Señor Tan maravillosos Que nos hace ver En las herramientas Que hace un ser humano De que Definitivamente No podemos Perder la mirada No podemos Perder la mirada En los ojos De Jesús Hasta aquí Esta experiencia También este video De charla Con una IA Si ustedes Tienen también Preguntas Queridos Cristovidentes Pueden Aquí en la parte De abajo Escribir Sus preguntas Para que nosotros Pues la Hagamos En una Segunda Parte Si te gustó Este video Dale Manito arriba Así Like Para que Seamos Muchos Muchos Más Suscriptores Somos Más de 100.000 Suscriptores Así que Ánimo Seguimos Haciendo Esta Programación También De todos Estos Retos Que tenemos En los Canales Canal Cristo Visión En todas Las redes Sociales Hoy Especialmente En youtube Pues bueno Somos más De 100.000 Suscriptores Así que Manito arriba Vamos a hacer Una maratón De manitos Arriba Allí Para que Crezca Mucho más La comunidad De youtube Y tenemos Una segunda Parte Así que Escribe ahí Los comentarios De todas Las preguntas Que tienes Para una IA Y vamos A descubrir También Ese corazoncito Que tenemos Nosotros Como cristo Dientes Dios Los bendiga Y nos Vemos En la Segunda Parte Chao Chao Encuentro De mentes